¡Ah! Yeah No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Como ese 24 en cada navidad Y yo a tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebelde y tú mi autoridad Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way you move Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar No me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Le necesito pares, baby Le necesito pares, baby Especial para Noche de Luz Me enamora ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.